Seguimos en una nueva mañana en cooperativa. A Cecilia Echenique le tocó abrir el café del cerro en el año ochenta y dos. Y quien lo cerró, digamos, fue Eduardo Gatti, le tocó estar en ese momento, cerrarlo en el año mil novecientos noventa y dos. Cuánto demora el hombre en entender. Cuánto demora en discernir. Esperaré hasta que salga el sol. En tristezas, en ti bella oscuridad. Esta seguramente es una de las canciones que sonaron en aquel café del cerro mítico. Se está haciendo un tributo al café del cerro y con Mauricio Jurgensen, aquí vamos a conversar, Eduardo Gatti, Cecilia Echenique, ¿cómo le está? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Increíble, uno escucha esta música y ya se transporta como a esa época, ¿no? Hay una sonoría, hay una como una textura musical que uno le permite sentir y agradecer un poco el repertorio que pasaba ahí en el café del cerro. Hablamos del café del cerro, del canto nuevo, es la otra voz de los ochenta, ¿sienten ustedes que falta reconstruir esa historia? Porque por ahí cuando uno mira la lógica del revival de los ochenta, son otros los ritmos los que aparecen, el pop latino, el primer rock, pero hay una suerte de repertorio un poco olvidado que podría ser este canto nuevo, ¿cómo lo ven ustedes? Yo siento que sí, yo siento que a pesar que no nos constituimos como movimiento, nunca nos sentimos como, sí, de alguna manera una cofradida, una amistad, ¿no? Entre todos los que participamos, todos los que comenzamos de alguna manera en el café, pero claro, cuando se habla de los ochenta, cuando se habla de los noventa, como que, que siempre estaba ausente. Ese repertorio como que no es parte del ejercicio de la memoria, ¿no? Claro, exactamente, y yo creo que el hecho de que a alguien se le haya ocurrido esto y la reacción del público de en que en una mañana se agotaron la entrada de los cuatro días, te das cuenta que sí hay una nostalgia, sí hay un recuerdo de eso. Y entonces, Eduardo, ¿por qué se cerró? Si era tan exitoso, si tanta gente lo amaba, si tenía tanta buena convocatoria, no entiendo. Mira, por lo menos lo que yo le escuchaba a Mario Navarro, ¿no? Que fue el dueño del cerro, es que en realidad se cerró un ciclo, se cerró un ciclo, porque en los veintidós fue la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? O sea, digamos, fue antes, pero, pero ya, digamos, plena, digamos. Y en ese sentido, lo que sucedió es que como que perdió el sentido un poco. Pero ¿por qué la música puede alguna vez perder el sentido? Porque cambian las cosas, cambian los tiempos, cambian los estilos, por ejemplo, entró muy fuerte la salsa, ¿te fijas? Y todo el mundo quería, estaba en la cumbia y en la salsa, estaba en pasarlo bien, en olvidarse el pasado, ¿te fijas? No querían más recuerdos, quizás, de todo eso. Pero era el, claro. Claro. Era el espacio de libertad también. Era el espacio de libertad, ¿te fijas? Entonces. No tenía sentido. No tenía sentido. Dejó de tener la utilidad del lugar de resistencia. Claro, o sea, era el lugar donde tú cantabas lo que querías cantar, tú hablabas lo que quería cantar, había una sensación de complicidad con el público, no había miedo dentro de ese lugar, y eso, bueno, ya no tenía mucho sentido. Claro, eso desde el punto de vista político, de la represión de la dictadura, pero la música es música y las canciones son tan válidas, este, en dictadura o. No, porque la música la seguimos, la seguimos haciendo, todos seguimos haciendo, pero empezamos a buscar otros lugares, empezamos, quizás unos cambiaron de estilo o o evolucionaron o se dejaron impregnar por otras, o sea, como lugar físico, se dieron muchos más también. Estamos hablando de una serie de conciertos que se están realizando en Montecarmelo para celebrar un poco en el movimiento que se acunó por ahí, por así decirlo, en en Café del Cerro. ¿Cuál fue? Estamos hablando un poco de eso, ¿no? Era un lugar de resistencia, resistencia cultural, también política, por qué no decirlo, confluía mucho, muchos estilos, ahí ustedes tocaban allá, también los primeros prisioneros, fulano, gente distinta, pelo, incluso visitas argentinas, como el mismo Espineta, entiendo que estuvo tocando ya. Fue la primera, Espineta y Nito Mestre, la primera vez que tocaron en Chile fue en el Café del Cerro. Imagínate, quisiera que nos pudieran contar cómo era el ambiente en esa época, se sentía que estaban respirando algo especial, de que había una comunión especial en ese lugar, y cómo era lo doméstico, cuánto costaba la entrada, en fin, qué gente, qué tipo de gente asistía al Café del Cerro. Mira, lo que más recuerdo yo, el cigarro, el humo. Agobiante. Estaba tan lleno siempre, o sea, tú tenías gente sentada como en el suelo, al lado de tus pies, el escenario era chiquitito. Tenía la lógica como de peña un poco, ¿no? Claro, de alguna manera era todo bastante artesanal, o sea, aire acondicionado, por supuesto que no, o sea, un ventilador tampoco, pero, pero era un calor humano, una sensación, como te decía, delante de complicidad, era un público maravilloso, o sea, era. Un refugio. Cantar ahí era un refugio. Y cómo que pudo resistir y no sé, no sé, combatido o qué sé yo, clausurado por la, por la. No, nunca fue clausurado. Pero hubo atentado, entiendo, tuvieron dos, dos bombas, en fin, sin público, menos mal. Sí. Pero, claro, no era fácil, no era fácil, siempre como que estaban poniendo problemas, en fin. Cuando les dicen a ustedes que van a hacer un tributo al Café del Cerro, que es una iniciativa de la Municipalidad de Providencia, se sorprendieron, ¿qué les pasó? Fue una sorpresa. Sí, la verdad que sí. Sí. Porque, porque en realidad, el café estaba como ahí, en, en nuestra memoria, te fijas, como algo muy, muy significativo para nosotros. Pero, en realidad, cuando nos dimos cuenta, la respuesta del público, fue impresionante. Nos atendimos, la verdad que nos atendimos. No, entonces, a lo mejor, a lo mejor, creo yo, y creo que es una buena oportunidad para la Municipalidad de Providencia, de hacer esto, que ya lo escuché algo por ahí, de poder hacer algo itinerante con esto. Ah, perfecto. No, en el sentido de llevar. Llevar los regiones, quizás. Llevar los regiones, quizás. Claro, porque fue solo en Santiago que se produjo este fenómeno. Exacto. Y hubo curiosidad, y hay una cosa, un mito con respecto a esto. Un mito, y hay canciones que tú dices, a ver, Eduardo Gatti, si, si vamos a escucharte en este tributo al, al Café del Cerro, ¿cuál no puedes jamás dejar de cantar? Bueno, todas mis canciones de la primera época. Pero una, elige. Todas fueron estrenadas en el Café del Cerro. Ah, eso está bueno. Todas. Pero, ¿cuál es la más representativa de ese? ¿El navegante, por navegante? Quiero paz, yo creo que es la que escuchábamos recién. La que escuchábamos recién. Naomi, también fue, fue Café del Cerro. Eh, bueno, los momentos, obviamente, porque ya, ya existía, pero, pero en realidad, el revival de los momentos también fue, eh, eh, en esa época. La Loba. Perfecto. En fin, todas esas canciones. Mario Navarro contaba de que Eduardo Gatti, el, el administrador, el dueño del Café del Cerro, contaba que Gatti era uno de los, de los, número uno, digamos, de los que más gente convocaba en el Café del Cerro. ¿Por buen hermoso? Sí, no, sí, yo, yo llevaba, yo llevaba, yo estaba primero en el ranking hasta un, hasta un recital de los prisioneros. Ay, 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 el rock los debató. Te superaron. Me superaron. Entonces, Sila, tú estuviste fuera también, entre el ochenta y dos y el ochenta y seis, un retorno que de hecho te recibe, por así decirlo, Gatti en el texto. Me reencuentro nuevo con la música popular y vuelvo. ¿Y qué país te encontraste musicalmente hablando de vuelta, el año ochenta y seis, en la mitad de dictadura, pero con una escena que, que sé yo, que sobrevivía, por así decirlo, en lugares como el Café del Cerro. Fíjate que no hubo gran cambio en el momento, en el momento que yo me fui, me fui yo, después de la inauguración del café, me fui. Claro, me fui justamente a fin de septiembre del ochenta y dos, cuando comenzaba como a florecer esto, como se asentaba, y después volví cuando ya estaba de alguna manera consolidado, así que fue muy rico el retorno en ese momento, a mí también. Y Cecilia, ¿cuál era la canción que más se aplaudía y se ovacionaba tuya ahí en el Café del Cerro? Eso. Bueno, hay dos canciones que yo creo que marcaron un poco. La primera composición mía que la presenté, que fue Porque Siempre Hay Tiempo, y La Cigarra, por supuesto, o sea, La Cigarra fue... Y tu versión de Todo Cambia, de Sueño con Serpiente. También, también, claro, no, todo. Y Sueño con Serpiente, que fue un arreglo de Nicolás Izaguirre, eso ya cuando volví con grupo al café, porque a mí me tocó inaugurar el café cantando a Dudo con Peralta, en esa época yo cantaba a Dudo con Gervasio era otro de los que llegaba allá, Santiago Nudo Tremo. Sí, también. En fin, es muy curioso y muy simbólico, ¿no? Que ustedes que dieron, entre comillas, un poco la resistencia en una época muy oscura, en Chile, hayan perdido protagonismo justo cuando se recupera la democracia, cuando vuelven las viejas glorias de la nueva canción Inti, Yapo, en fin, son ellos los que se llevan un poco la gloria y la resistencia, cuando en rigor los que estuvieron acá fueron ustedes. ¿Siente que hay un pago medio confuso? Los procesos son pendulares, ¿ah? Y es verdad, yo diría que la década de los noventa fue complicada para todos nosotros, ¿no? Pero a partir del dos mil, esa generación empieza a mirar nuevamente para atrás. Perfecto. Y en realidad, hasta el día de hoy, tanto Cecilia, yo y muchos otros, digamos, que tocaron el café del cerro, no paramos de trabajar. No paramos, estamos tocando todo el tiempo. De hecho, las nuevas generaciones, en el caso de Manuel García, en fin, todo. Interesante hacer ese link. Nanostern, en fin. Hay algo que cuente bien ustedes, ¿no? Claro, hay mucha correspondencia, te fijas, mucha correspondencia entre todos nosotros. A mí me ha tocado actuar ya varias veces. Actué con Mecánico Popular, varias veces con Manuel, con Nanostern, con Camila Moreno, en fin, todo. O sea, porque ellos también están presentando un esquema un poco parecido, en el sentido de estas canciones desnudas, ¿no? Estas canciones como casi con pura guitarra, te fijas, y presentarse al público de esa forma. ¿Y esas canciones nacen por alguna urgencia de los tiempos, crees tú? ¿Crees tú que la troba, la cantautoría, tiene un protagonismo especial hoy porque los tiempos lo requieren? Yo creo que es tiempo de identidad. Es tiempo de identidad, como dice Cecilia. O sea, nosotros buscamos identidad en el minuto que nosotros estamos empezando a cantar, no había música en castellano, había pura música en inglés, en la radio prohibía la música chilena, lo que fuera. Todo era lo que oliera música chilena, olía hacia este fantasma de izquierda. Entonces, ¿qué quisimos nosotros? Buscar identidad, identidad urbana también, porque éramos casi todos de la urbe, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y después entra el rock, entra muchas cosas, y yo siento que esta nueva generación, ¿no? O sea, y con Manuel García un poco a la cabeza, han vuelto a un poco el mismo camino. O sea, no hay mucha diferencia. Notable. Pero si ustedes, Eduardo Gatti, Cecilia Genique, hoy en día tuvieran que hacer resistencia a algo, ¿a qué harían? En el día de hoy, en el Chile de hoy. ¿En el Chile de hoy? O sea... ¿Por qué saldrían a la calle? O sea, yo, bueno, principalmente por una cosa de identidad. Yo encuentro que realmente a mí me da vergüenza, digamos, a veces comparado con otros países latinoamericanos, ¿no? El hecho de la pérdida total de identidad que tenemos, ¿no? O sea, hemos ido recuperando paso a paso, te fijas, pero eso cuesta mucho, o sea, ha costado... Pero socialmente, políticamente, las cosas que faltan, las injusticias, no sé, algo así, la censura de algo, falta de libertad, algo... Yo creo que más que nada, digamos, yo siento que estamos viviendo, digamos, haciéndole hincados ante el dios dinero, digamos, en Chile, y eso es, y estamos en ese proceso, que es un proceso tremendamente adolescente, se podría decir, súper inconsciente, y en que, en que lamentablemente, no se invierte realmente en lo que realmente se debiera invertir, te fijas, se habla siempre de un país rico, de que tenemos plata, que tenemos todo, pero pero eso no se ve, digamos, o sea, se ve, claro, en grandes edificios, en la torre más alta de Sudamérica, en puras cosas que son, al final, son pura show, digamos, y el pantallazo, o sea, tú cantarías para, no sé, lo que se habla ahora, la igualdad, y eso? La igualdad de oportunidades. Absolutamente. La igualdad de oportunidades. Y la igualdad de géneros también, yo creo que todas las demandas sociales hoy día nos hacemos ecos de todas esas demandas. Lo que pasa es que por primera vez sentimos que la gente está saliendo a la calle, o sea, el chileno en general por muchos años fue muy pasivo, entonces está como despertando y quiere hablar de sus necesidades, y yo creo que nosotros como artistas tenemos que estar ahí. ¿Y hay alguna canción que ustedes estén cantando ahora actuales que reflejen eso? Exactamente, yo voy a... Ah, perdón. Precisamente, ¿qué tenían esas canciones que no tienen las de hoy, digamos? ¿Qué tenían esas canciones? Esas canciones de esa época, porque tenían un peso político distinto, había una conciencia como latinoamericana, también muy potente. Lo que pasa es que hablaban por sí solas, no era necesario decir tan como obviamente algo, digamos, pero incluso... Que tampoco era fácil decirlo Tampoco, y también el hecho de que la palabra libertad tuviera en una canción ya era una valentía cantarla. ¿Ese vértigo se sentía arriba del escenario? Sí, bueno, el caso de La Loa, por ejemplo, que salió en el año 87, tiene justamente la palabra libertad en la letra, y yo la estrené en la teletón porque dije, bueno, aquí nadie me va a censurar, y me la cortaron. Qué increíble, ¿no? ¿Quién te la cortó? El canal, no sé. ¿Qué canal? Canal 13. No, bueno, pero ¿quién lideraba eso? Canal 13. Ah, no tengo idea. ¿Y qué dijo Mario Kreuzberg? No, no, es que yo creo que Mario no estaba ni ahí con el con el con el con el show. Estaba ocupado de 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 presentar. Pero después fue escándalo, denunciaron. No, 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 no. No pasó nada. No, no, no. No pasó nada. ¿Cómo te la cortaron? La cortaron nomás, pum, desaparecí de la pantalla y apareció un rinzo. No te puedo creer. Qué increíble. Fíjate, que a mí me pasó. Pero es notable esa negra. Pero es tan divertido. Yo canté un concierto, me acuerdo, en el Teatro Concepción, donde tenía una canción que se llama Extremista del Cariño, que era una bachata. Me la censuraron. La palabra de extremista era. Pero ¿cómo te la censuran? ¿Cómo? No salió la canción. Es que lo grabaron para la televisión de Concepción y la canción Extremista del Cariño, la fuera. ¿Y ustedes qué hacían? Bueno, pero sí. No, nos dimos cuenta después. Bueno, pero ¿de eso qué? ¿Protestaban, hacían algo o tenían miedo? No, no, un problema mío. ¿No había miedo? Ya, ya, era como. No, no, era fácil. No, yo, yo reconozco. Reconozco había miedo. Había miedo, obviamente, porque te podían, digamos, te podía pasar cualquier cosa. Podías desaparecer en la calle, punto. Chao, se acabó. ¿Ustedes no estuvieron nunca presos? No. No, yo no estuve nunca presos, gracias a Dios. Nos piden que mencionemos que el Café del Cerro no fue el único lugar que muy bien, muy importante, pero que también estaba la casona de San Isidro. Músicos como Jorge Yáñez, Sol y Lluvia, Sol y Medianoche, Rebeca Godoy, en fin, también, por supuesto. Trolley, también, ¿no? Sí, sí, claro. Son lugares donde hubo música en una época donde no había vía nocturna tampoco, digamos. Había, había locales como los que tú estás nombrando, obviamente, y, y, pero no eran muchos, ¿ah? No. Eran muy pocos, muy pocos, y funcionaban un poco al mismo tiempo. Era una cosa media entre como permitida y clandestino, una cosa media rara. Oye, y una cosa interesante. El café tenía un poco eso. Cuando lo piensas en canto nuevo, uno imagina como una cosa muy melancólica, muy nostálgica, muy opaca, muy de guitarra, de notas graves. Pero también había humor, estaba fello, había una. Fello era nuestro. También había una, una catarsis, me imagino, nocturna, de decir, escuchemos música y pasémoslo bien también en esta época oscura, ¿no? Pasaba eso también, ¿no? Mira. Absolutamente. Era, era, era el contraste mismo. Fumaba pinto y pololeada. Te digo. Se enamoraba. Claro. Era el contraste mismo. Yo creo que a mí, yo te puedo decir que nunca, nunca lo pasé más mal que en ese, que en ese periodo, digamos, y. Pero nunca lo pasaste mejor. Pero también al mismo tiempo nunca me reí tanto. Perfecto. Porque el sentido del humor de nosotros los chilenos es realmente a todas pruebas. O sea, pienso en el payo o crontona. No, totalmente, las canciones, claro. Bueno. Ahí para no llorar, ¿no? Claro. ¿No te enamoraste de alguno ahí, Cecilia? Me habré enamorado. Uy, ya. Oye, ya estaba. Ya estaba. Ya estaba con la chicha. Ya estaba, ya, ya, ya. Ya, perfecto. Así que no puedo decir nada. Lo que pasó en el café del cerro, quedó en el café del cerro. No, si el senador no nos escucha. Bueno, toda una vida, toda una vida. Pero qué interesante eso. Llegaba gente, estudiantes, llegaban, qué sé yo, gente que también iba por curiosidad. Llegaba de todo tipo público. Era bien transversal, ¿eh? Era muy abierto. Perfecto. Bueno, el asunto es que el tributo al café del cerro, ¿hoy? Sí, hoy a las ocho de la noche, Eduardo Peralta, Hugo Moraga y Cecilia Echenille. Y mañana cierra esta suerte de miniciclo con cuatro presentaciones con un show de Congreso, que también es una banda que está ligada fuertemente a este lugar de Villavis, el barrio Villavis. Así que, bueno, muchísimas gracias, Eduardo Gatti, Cecilia Echenique, Mauricio Jurgensen. Muchas gracias. ¿Y tú qué hacías en el café del cerro, Mauricio? Yo estudiaba en Viña del Mar, así que... No iba. Pero me arrancaba, me arranqué. Vine a ver alguna de Quirusa, fulano. ¿Y te portabas bien? Me portaba, más o menos, 15 años tenía, 14, 15 años. Sí, pues me imagino. Pues sí, toma. Ya. Chau, que les vaya bien. Nosotros nos despedimos. Gracias, nos vemos la tarde. Muchas gracias. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9. Chau, chau. Tus manos son mi caricia.